Hola, mi nombre es Ana Cristina Medina, soy coordinadora de investigación de mercados de financiera como Ultrasan. Antes de compartir el reto que estamos proponiendo, quiero contarles que la misión de financiera como Ultrasan es mejorar la vida de nuestros asociados y las comunidades donde hacemos presencia, generando desarrollo social y soluciones financieras. Un tema que a nivel institucional nos causa cuidado es que más del 44% de nuestros asociados son mayores de 50 años y participan con el 40% del saldo de cartera y el 54% del saldo de captaciones. Buscando tener una mayor participación de nuestras generaciones en la cooperativa, se ha planteado una estrategia de fortalecimiento del vínculo con los asociados y con sus familias a través de la creación de un programa de beneficios financieros y sociales embarcados en una comunidad de grupos familiares. Este programa consta de iniciativas de portafolio, beneficios y experiencias que requieren de implementación de una herramienta tecnológica que permita la creación de esta comunidad a partir de unas condiciones establecidas, la parametrización de los beneficios y el desarrollo de campañas. Sin embargo, esta estrategia no se ha implementado porque la cooperativa no ha encontrado una solución tecnológica que permita su funcionamiento cumpliendo con los requerimientos necesarios. Así que nuestro reto es cómo crear una comunidad de grupos familiares con beneficios sociales y financieros diferenciales que propicien la vinculación y permanencia de las nuevas generaciones en la cooperativa. Pues generando la solución de este reto podríamos obtener beneficios diferenciales para los grupos familiares que se vinculen a la cooperativa, incrementar el número de asociados, rejuvenecer la base social de asociados, aumentar los saldos de los productos de captación y colocación. Los invitamos a participar en esta iniciativa.